Números capítulo 21, hablando del pueblo de Israel, dice que partieron del monte de Or, camino al mar rojo para rodear la tierra de Edom, y dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y cuántas veces nos pasa que por el camino de la vida nos desanimamos, es como que perdemos la fuerza, la vitalidad, el deseo de conquistar, es como que entra una tristeza, un desinterés, el desánimo abre la puerta a esas emociones derrotistas, ese pensamiento, desaliento, desconsuelo, como que no hay esperanza. Y terrible lo que pasa cuando le abrimos la puerta a estas emociones. El pueblo había sido sacado con mano poderosa de Egipto, diez plagas, el despliegue del poder de Dios, pero lamentablemente no se enfocaban en eso. Es importantísimo que nos enfoquemos en todo lo que Dios hizo, en la salvación tan grande que nos dio, la liberación, el milagro, la restauración familiar, porque cuando nos recreamos en esas cosas sabemos que Dios será fiel hasta el fin. Amén, amén. Siempre mantener presente lo que Él hizo, como dice el Salmo, bendice alma mía al Señor, bendice y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y yo creo que tenemos que hacer lo mismo nosotros, ¿no? No nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y aún agradecerle por lo que Él hará en el futuro, ¿no? Dice Filipenses 1.6, ¿no? El apóstol Pablo está ahí declarando esta palabra sobre la iglesia y dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Y no se da por vencido el apóstol Pablo. No. Estoy convencido. Y nosotros también tenemos que fijarnos. A veces nos frustramos con nosotros mismos, parece que no avanzamos, parece que no vemos. Nos enfocamos en lo negativo. Tal cual, tal cual. Pero vamos a proclamar como lo hizo el apóstol Pablo. Estoy convencida que el que comenzó tan buena obra, y mira qué buena obra que está haciendo Dios en mí, ¿no? Poder decírselo a los demás, Él comenzó una excelente obra en mí. Sí, sí, Él está en control. Él sabe cuándo vamos a estar listos para entrar en la tierra prometida. Dios tuvo que esperar ese proceso de 40 años porque había toda una generación que no tenía fe, que no confiaba en el Señor. Un par de días sin agua y ya estaba maldiciendo a Dios en las aguas de Mara, Éxodo 17. Y Dios tuvo que, dice, no les di agua para probarlos. Fallaron tan mal el examen que tuvieron que repetir la materia pendiente por 40 años. Cuando enfrentamos estas emociones, hablando del desánimo específicamente, cuán importante es buscar ayuda en el lugar correcto. El pueblo de Dios se midió, midió las circunstancias de acuerdo a ellos mismos, a sus recursos, a cómo se veían. Pero nosotros podemos comparar nuestras circunstancias, nuestra realidad con nuestro Dios. Y Él es grande, a Él no se le acaban recursos, Él es todopoderoso, Él sabe lo que está haciendo. Es por eso que tenemos que confiar en Él. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Antes Isaías se pregunta, ¿no te enteraste? Es que nuestro Dios no se gasta, no se cansa. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Es tomar la decisión de aprender a esperar en el Señor, de entender que este es el día que Él creó, que tomo la decisión de alegrarme, de gozarme en Él. Y cuando tomo esa decisión, la vida de Dios se manifiesta y puede enfrentar cualquier adversidad que tenga adelante. Amén, amén. Creo que es hora de orar para que la gente reciba esa fortaleza de parte del Señor. Alejandra, si nos podés guiar. Gracias, Señor, porque en Ti encontramos nuestra ayuda. Tú eres, Señor, nuestra salvación. Y así como esa serpiente que fue levantada de bronce para traer salvación a los que se habían quejado y murmurado, Jesucristo, Tú fuiste levantado para traer salvación, sanidad, restauración, esperanza a cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy, Señor, te pido que todo espíritu de desánimo, todo sentimiento, toda emoción de desesperanza, de falta de confianza, de angustia, de agonía, tormento, depresión, frustración, Señor, que ha tomado el corazón, el cuerpo, la mente, los pensamientos, hoy Tu libertad se manifieste, Tu poder esté trayendo liberación de toda angustia, de todo dolor, de todo aquello que ha quitado y robado la esperanza. Hoy invocamos el poder de Tu nombre, oh Jesucristo, y se suelta la fe, la esperanza, la confianza, el entusiasmo, el gozo, la alegría, aún la pasión y la expectativa de que cosas buenas están en camino. Gracias, Jesús, porque Tú eres nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra salvación. Amén.